¿Por qué no puedo alquilar? ¿Por qué no puedo alquilar, tío? Ah, con Rath así, con Daji no ¿Qué me han visto? ¿A cara de imbécil o qué? ¿Pero esto es real? ¿Esto es real? Tiamat, joder Y yo me estoy dando cuenta de que tengo que jugar un Tiamat No me jodas Me acabé de dar cuenta de que tengo que jugar un puto Tiamat, tío Estoy esrayadísimo ahora mismo, ¿eh? Espero no ganar Solo voy a decir eso Espero que este vídeo no esté en YouTube Este tío se le ha pelado todo y se ha ido al blue Se le ha sudado todo, tío Y se ha pillado unas beats Porcho Como no se había tirado las beats en la primera Digo, bueno Se la cancelo aquí La de 40 torres no me la sabía Es que él quería cancelar rápido Quería cancelar rápido, quería cancelar rápido Bueno Estaba comprobando a ver si me podía TP Ah, ya no es el Genjis ahora Uf Que game más rarete, ¿eh? Eh, y mi vida Eh, una cosa 15 segundos La madre que me parió, tío Tú que me estás ganando una puta Tiamat en early Supongo que hasta que no tengas 7 ítems No cuqueo, ¿no? Si es lo que estoy haciendo, ¿no? Con el 3 Creo que no me debería estar subiendo ya el 2, ¿no? Si a nivel 2 ya limpiaba Y yo Se va, ¿no? Y yo, pero hay cosas muy raras ¿Qué pasa si le meto una oncia al meteorito, tío? Me lo roba El bufo Ah, que la cosa esa me quita O sea, mata a los bichos Oye Y una cosa Mi daño no quita una mierda ¿Qué está pasando, ¿no? Están pasando cosas raras aquí, ¿eh? Están pasando cosas rarunas, ¿eh? ¿Qué ha rusheado Yotus? Eh, pues sí La verdad que seguramente tendría que haber hecho eso Pero Me la pela, ¿no? Que forma más rara de vaquear tengo, tío Ah, bien, ¿no? El Yotus ahora Lo me ha dado un hidras Me tendría que hacer el baubles de último, ¿no? Porque como no me haga el serrucho Vamos mal Voy a curar esto que me da toque Te está follando A ver, lleva un Bancroft Hostia, viene a necesitar Brawlers Bueno, pues igual el baubles Me lo voy a meter por el culo, la verdad Joder, no quito ni mierda, tú Vaya por Dios, tío Vaya por Dios Vaya por Dios No le he quitado ni mierda, tío Digo, bueno, en algún momento le quitaré la pasiva, ¿no? De cuando está a cuatro patas Pero Se me ha olvidado que no, tío Se me ha olvidado que el dos de Bamanas Hace daño en área En un área que es un cono Perdón, en área, sí Ojalá fuera en área, tú En un cono, tú Se me ha olvidado, se me ha olvidado Luego el uno de Tiamat Ejecuta bufos Mete el low La ulti es inmune Criple Luego la otra ulti puede tirar mierda Bufos al suelo O sea, bichos al suelo Luego la otra te mete un Minotauro en la cara Que te mete el low Luego la ulti de mitigaciones Un mago con mitigaciones ¿Vale? ¿Qué más tiene? Ah, sí, un salto Luego un salto para atrás Que hace daño, por cierto Ah, un stun también Por si acaso Eh, espera Un knock-up ¿Alguien más dice knock-up? Ah, vale, vale Sí, sí Yo he preocupado por tener que jugar Tiamat, cabrón Y no voy a ganar ni loco Menos mal, eh Menos mal Pero bueno El dos de Bamanas Hace daño en un cono ¡Vamos! 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 A ver, mi uno no tiene mucho pull long Pero me parece raro, tío Estoy haciendo mal en la cancel o algo, ¿verdad? Porque se me hace raro tirarlo, tío No sé Es un poco raro, tío El dos supongo que solo me interesa tirarlo para el Hydras, ¿no? El Hydras que no tengo Es que es muy raro, tío O sea, es muy raro Mi dañe no quita nada, tío O sea, supongo que es porque es un Tiamat Nada, y yo Si te quieres pasear también por, no sé Por mi titán ¿Cómo? Tío, los de Hyrule tienen un fetiche un poco raro también, eh Con algunos dioses Había escuchado lo que ha dicho la de allí, tío Esta gente está fatal, tío Dice Supongo que no soy la única a la que le gusta duro o algo así, ¿sabes? Tío, pero ¿por qué es todo tan sexual con este pick? No entiendo Acaba de decir Mira el tamaño de eso Ouch ¿Qué? ¿Pero qué te has pasado de Hyrule? Tío, que es un puto juego de dioses, brother Que ha desarrollado este puto personaje ¿Qué está pasando? Sí, yo creo que ha sido Monchito ¡Uf! Vaya follazo, cabrón Lo que no falla ultis La pregunta es ¿Cómo se falla la ulti de este personaje? Eh, vamos a hacer los elitras Y luego me hago el serrucho, supongo Eh, como es rápido me puedo hacer el fire No, si verás tú A que voy a tener que jugar Tiamat al final Mierda, que me queda un segundo ¡Uf! ¡Quita, coño! ¡Uf! ¡Fuck! No puedo ¡El puto bicho este, tío! ¡Uy! ¿Este healing? Esto no me puedo tepear a Zorra, ¿no? ¿Te imaginas? Vale Vale, supongo que esto se cae ahora Yo me piro Y me pillo Hydra Serrucho al 2 Bueno, espérate ¡Ah, coño! Se le complicó el Tiamat Sí, yo creo que ya sí En plan, al principio Había perdido for sure ya, pero No se esperaría el daño del Joduns o algo Oye, ¿esto mete en low? Ah, ¿esto mete en low? Did you say faster, dices Sí, yo, pero En plan Vaya Oh, mierda Que tiene Joder, se me ha olvidado, tío Tenía que él ha cancelado el tidón Se me ha olvidado Que se tenía inmure, tío Que se tenía inmure, es verdad Mira que me ha hecho un repaso Antes de todas las ventajas Que tenía de jugar Tiamat Fuck Eh No A ver si se va a su blue Uh, qué rico Se piensa que está en el fire Vale, bien Va, quedamos rápido Full serrated Y me da a mí que sí Que me voy a hacer el bowels, eh Porque el Tifón es Bueno, a ver Es que lleva doble healing Como sería imbécil No hacérmelo El brawlers Pero el El bowels Sería la polla Para la ulti Porque sin la ulti No le puedo pelear Pero bueno Vamos a probar ahora A ver cuánto le he quitado el fire Bueno No sé ni para qué me sorprendo ya Viendo la tónica De esta skin Hostia Se me lo estoy zumbando, eh Tío Tío, ¿qué le ha pasado? Lo he desintegrado Que yo Que voy a tener que jugar Tiamat Me cago en todo Que se menea, tío Qué putada más grande, eh Qué putada más grande, tío Pero bueno El precio de ganar 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 El precio de ganar